Bien aquí vamos a Locuendo World City y juntarme con Resident que debe estar ahí, pobre debe estar asustado mojando los pantalones y de rápido. Hey taxi pare voy a Locuendo World City. Bien donde esta Resident debe estar en la mansión Umbrella me pregunto donde estará. Y esto que esta aquí viene con una nota de Resident Tem para que nos comuniquemos más adelante de acuerdo. Oye tranquilo soy Resident estoy afuera en el cementerio para entrar a la mansión Umbrella a las afueras te recomendaría llegar porque se te acerca una manada de zombies. Gracias por la advertencia espera hijo de. Me encerraré aquí en este edificio en este rato no sé a donde llegar. ¿Quieres llegar a la mansión Umbrella? Si como sabes que quiero ir. Un emo de pelo negro pregunto por donde ir. Ya por donde es. Sales de este lugar luego giras a la izquierda en la segunda calle y luego doblas a la derecha. Ya gracias. Esperen si hay zombies que hago. Esta badío el lugar puede salir sin problemas. Que bueno no hay nadie en la calle y la horda. Hey tu eres Resident. Si el mero mero. Bien esta es la mansión Umbrella. Si así es. Bien entremos. El inicio de la supervivencia ha iniciado. Kyo Resi separémonos. Me parece bien. Ese es un zombie cabeza roja carmesí. Son muy letales y rápidos veo y tiene un símbolo entonces tendré que pelear. Esta mansión es un laberinto no sé a dónde oye Axel. Si tío Resi. ¿Te acuerdas que hay una puerta que se necesita un símbolo si buena está separados por partes? Me encontré con una serpiente gigante que puede envenenar. Le hice algo de daño tenía parte de un emblema. Hay que conseguir los emblemas para entrar según mi ultra instinto. El laboratorio que tenemos que entrar está ahí. Y ten cuidado nos juntaremos en el lobby principal. Tío Resi encontré parte de un emblema para esto. Si te enfrentas a la serpiente tiene un punto débil por arriba ataca. Entendido cambio y fuera. Encontré la biblioteca que hay en estos libros. Dice en esto para encontrar el antivirus está en el laboratorio en un maletín sellado. La contraseña es 1.2.3 y 4. Que contraseña más fácil vaya vaya. No me esperaba encontrarme contigo aquí Axel. Vaya tío Resi también usted estaba leyendo esto que se trata del antivirus. La cura del virus dice otra cosa. El laboratorio está infestado de trampas y lleno de esas criaturas. Mierda. La serpiente está aquí listo para pelear Axel. No necesitas decírmelo estoy listo para pelear. Resi tienes que darle a la cabeza según el libro. Entendido. Tío re. Si estás bien. Mama no quiero ir al colegio hoy. Esto si que será difícil y resi además está inconsciente. El emblema está en su colmillo. Aquí voy. No puedo acercarme con facilidad puede envenar. Que puedo hacer no puedo hacer nada demonios. Alice dame tu fuerza para salir con vida de Aka se los prometí. Si no puedo morir aquí. Kurikara préstame tu fuerza. Hey Axel estás bien nos es momento para una siesta. ¿Qué paso? Exageraste usando tus poderes quemando casi todo el emblema. Tenemos uno falta la pieza de metal de metal para entrar al laboratorio. ¿Dónde crees que esta Axel ni puta idea resi? Ten encontré estos dos medallones de seguro. Pero sirve para algo mira que dice el libro. A ver a ver aquí dice que se necesitas dos medallones más para entrar al tren que los llevara a la colmena. A ver que dice la siguiente página. Dice que las piezas del emblema a una emblema lo tiene un zombie cabeza carmesí. El otro lo tiene una serpiente conocida como ya un. Una lo tenía un hunter el último lo tiene tu abuela. Ya déjate de bromas, bromas pero aquí lo dice. A su puta madre como la sabes. Magia cinematográfica del locuendo. Mira la siguiente página aquí dice que la siguiente pieza está en la siguiente página. Que esto es el inicio de un mal chiste. Solo dale la vuelta a la puta página. Vaya vaya no me lo esperaba volvamos al lobby la puerta se abrió. Aviso el inicio del cronómetro ha iniciado. Tienen dos horas para salir o serán sellados para siempre. Espera que. Bueno vamos. Oye Resi. Dime. Tú sabes manejar un tren. Porque la pregunta mira al frente a eso no te creo. Dile eso a mi licencia de conducción de trenes ya ya te creo. Pues vamos que esperas. Entraremos a los laboratorios. Oye Axel. Si Resi. Encontré este mapa en el tren. Nos indica que el laboratorio pasa por el pasillo principal. Pedirá una clave de acceso que de seguro está en un libro. Postdata dice los experimentos que fueron creados a través del virus fueron liberados. Bien sigamos nuestro camino adelante. Los zombies Resi cuidado. Axel yo me quedo acá tuve por el antivirus pero Resi te veré en el helipuerto si aparte de hacer rellenos voy a hacer útil para salvar muchas vidas Axel sigue adelante. Pero Resi. Vete ahora. Entendido no mueras. Por favor diga el código de seguridad al micrófono. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Clave aceptada. Resi ya volveré por ti. Esta es otra de las criaturas que cuida el laboratorio. No tengo tiempo para ti lárgate y de repente sale una criatura el antivirus está atrás en el maletín. Advertencia tiene un minuto y treinta segundos para bajar las persianas y liberar a los tirans y los leakers y a Hunters. No me queda otra opción que pelear contigo. Tengo el antivirus lo obtengo pero Resi falleció. ¿Quién dice que falleció? Tío Resi es usted está vivo como sobrevivió es una larga historia. Oye una cosa hay que irse por las cosas y por el sistema de autodestrucción caí con mi trasero y lo active. Tenemos tres minutos para salir. Vámonos. Wesker ¿dónde estás? Estoy en el helipuerto de la mansión. Esperen Vegetto lleva. No se sabe. Pues que esperas entren. Resi espera. Vegetto lleva. Eva está inconsciente. Vámonos rápido que vienen un montón de criaturas. Que esperan súbanse to... Todos. Sobrevolando las mansión umbre ella directo a exparcir la cura Resi lo logramos Si así es Revisemos el maletín hay 3 antivirus Y los 3 virus faltan otros 3 Alguien los sacó Alguien accedió al laboratorio antes que nosotros tiene el virus y el antivirus Va a haber otra plaga yo estaré listo para enfrentarlos a todos de nuevo